Ya es la tercera pizarra que rompe un poco Yo lo metí en el guitarro en la PC Al consoeste, le estaba con el fogo Pero subtitulalo, sobre todo, pisalo Si, claro Así somos tu culpa Si, claro Yo lo metí en el guitarro en la PC Y yo Si, claro Si, claro Yo lo metí en el guitarro en la PC Y yo lo metí en el guitarro en la PC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!